Eh, tengo un montón de sueños, no sé qué tengo. Todo el día me da sueños. Ya tengo ganas de trabajar. Eh, y luego lo malo es que en la tarde me da ganas de pistear. Ya no quiero pistear, ya no quiero dormir, ya quiero trabajar. Ya llevo años así, hombre. ¿Serán las brujerías? ¿O será yo? No, hombre. Y luego el Facebook también, ya quiero eliminar todo el Facebook, ya no quiero Facebook, yo. Ya quiero cerrar toda la cuenta, pero no puedo, no puedo salir de este vicio. Ya quiero ponerme a trabajar, ya no quiero dormir tanto. Hasta con dos celulares aquí, mira. Se termina la batería uno y ahí está la otra, así, puro Facebook, puro Facebook. Ya quiero ponerme a trabajar, ponerme este, ya no dormirme tantos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Vamos a ver.